Antes de comenzar este video quiero invitarte a que te suscribas, actives la campanita y le pegues un buen like a este video porque cuando lleguemos a 15 mil suscriptores voy a estar haciendo un sorteo ¿Cómo vas a participar? Entrando a mi canción Uki, Selvin, la voz y comentando un montón de veces por separado, por separado, corazones azules y lo que quieras poner ahí y vas a participar por un buen tanto de dinero en efectivo para poder enviartelo hasta en donde estés Te besaré hasta sentirme tuyo e inventaré un mundo para los dos Ah, yo que me traigo toda la voz del señor Camil, nada que ver, nada que ver Y a ti que te encanta saber cuánto ganan los youtubers y para eso se creó este canal y para eso está aquí tu tío Selvin, la voz para entrar al Social Blade y ver las estadísticas de la persona que mencionamos en el video, en el título del video y hoy vamos directamente a ver a nuestra youtuber, una de las más bellas del mundo la señorita Kimberly Loaiza, vamos a ir directamente a su canal sin más cosas, sin más preámbulos ¡Vamos a lo que vinimos! Excelentísimo, maravillosamenteísimo todo chilerísimo, buenísimo, bacanísimo, como sea que lo digan en tu país todo lo bueno del mundo está por aquí aquí tenemos datos generales en este canal estudiamos lo que en realidad nos tira esta plataforma y luego comentamos y si ustedes no están suscritos al canal de Kimberly Loaiza por favor vayan y suscríbanse, activen la campanita y entérese de lo que ella hace si es primera vez que ves uno de estos videos también debes suscribirte a este canal para no perderte la info activarte la campanita ya lo sabes y nada, pues por acá tenemos la análisis general que es 131 videos desde el 16 de noviembre del 2016 que ella comenzó en este canal bueno, ella lleva 4 añitos va a celebrar en noviembre así que hay que celebrarlo con lo mejor de lo mejor en este tiempo ha hecho 25.7 millones de suscriptores en su canal, bastante bien, bastante bonito y tiene 2.005.367.438 reproducciones a nivel mundial su país original es México su tipo de canal es personas ya tenemos ahí desde cuando se creó y tenemos el UN, o sea la clasificación total en verde eso es muy bueno porque nuestro canal aún está en color anaranjado no puede ser, pero vamos para arriba, vamos para arriba gracias a ustedes querida comunidad y la verdad la gente de México es la que ha estado apoyando un montón este canal y son de los primeros en consumir o sea que ni mi país, de verdad que no me apoyan porque no son así, vamos a llorar un poquito el rango de Social Blade es el canal 2380 que se sumó a la plataforma el rango de suscriptores es el canal 108 a nivel mundial en la tabla de posiciones que genera más suscriptores en el mundo es la clasificación de reproducciones de videos la 1785 y tenemos al tercer país de los mejores creadores a nivel mundial que es mi queridísimo y amado México de verdad espero irme para allá en unos añitos para poder ir a conocer a todo el mundo y pues si se da la oportunidad de conocer aquí en Berlino Baista será lo mejor y ella es el segundo lugar en rango de personas en hacer videos y en tener más visualizaciones así que me gustaría de verdad y de todo corazón conocer quién es la primera o el primer lugar en esta lista de rango y ahora vamos pero corriendito, corriendito, corriendito a saber cuánto en realidad gana mensualmente así que vamos a bajar despacito ahí tenemos el primer dato muy importante 900 mil suscriptores en los últimos 30 días ¿esto por qué? porque se ha encargado de hacer videos bastante buenos y tuvo la oportunidad de grabar con James Charles al cual admiro un montón como hace los maquillajes y a veces ha sido parte de las polémicas pero ese es otro rollo que no nos interesa nos interesa que haga muchos videos bonitos y hace poco hicieron un video con Kimberly Loaiza el cual está en su canal y está en el canal de Kimberly también un par de videos bastante buenísimos que recomiendo que vean hasta el final vamos directamente a los estudios de el billete el bellullo, el dinero, los dólares, los quetzales los centavos, todo lo que hay en el mundo 29 mil 800 dólares mensuales o 477 mil ¿cuánto es lo que tú consideras? escríbemelo acá en los comentarios ¿cuánto piensas que está ganando en realidad? no se sabe, ¿verdad que no se sabe? bueno y está ganando dice acá reproducciones de videos durante los últimos 30 días ha tenido 119 mil 378 millones en 30 días wow o sea que todos sus videos siguen generando un montón de dinero y vamos a bajar otra vez despacio despacio en la vida en la vida y aquí tenemos suscriptores durante la semana tenemos un pico bastante alto del 27 de abril al 4 de mayo del 2020 bastante buenísimo la verdad que ha pegado 300 mil suscriptores en ese pequeño lapso de tiempo wow pues habrá que ver qué es lo que hay en su canal en esa fecha para saber qué es lo que pasó las ganancias anuales son de 358 mil 100 dólares o 5 millones de dólares no se sabe eso no se sabe yo me pongo en el intermedio 500 mil dólares al año aparte lo que le dan sus patrocinadores aparte lo que le da su trabajo que no se sabe si trabaja solo para youtube o para alguna otra empresa y todo lo que hace es lo que está generando estas cantidades de dinero pero especialmente youtube que es el que paga los 358 mil dólares al año y luego acá tenemos total video views weekly o sea cada semana y aquí tenemos un pequeño un pequeño pico de verdad tenemos 25 millones de reproducciones del 4 de mayo al 11 de mayo eso también tenemos que verlo porque es parte de este pico que la verdad guau 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 la verdad me encanta no se si haya sido algo de polémica no se que haya pasado pero vamos a pasar a lo siguiente que es ver sus suscriptores en vivo que lo vamos a estar viendo enseguida solo quiero informarles por aquí como está el asunto y como es lo que vamos a analizar fecha número de suscriptores vistas de video y ganancias estimadas el último dato que tenemos aquí es el 14 de septiembre el día lunes tenía tuvo 100 mil suscriptores más en un día eso es buenísimo y aquí está que llegó a 25 25 millones 300 mil guau y tuvo un millón 748 mil visitas en el día y las ganancias fueron de 437 dólares en un día está ganando el sueldo de un diputado de una semana en un día entonces guau aquí en Guatemala es mucho pisto mucho dinero mucho bello y mucho beaco así que vamos a ver el último dato que tenemos por acá es 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 el que está por aquí vamos a ver aquí sentó y el último día fue el 27 de este mes de septiembre que generó 100 mil suscriptores llegó a 25 millones 700 mil guau y hizo un total de un millón 760 mil 90 93 visualizaciones que montón de gente que montón de personas la seguimos de verdad y eso es algo que se envidia de la buena que se envía de lo mejor y nada pues si ustedes ayudan suscribiéndose quedando la campanita dándole like compartiendo este vídeo pues vamos a llegar a muchísimas más gente nos vamos a dar cuenta de que somos una comunidad grande también pero vamos a tener que ir poco a poco subiendo ahí para poder llegar a ese nivel y nada pues acá tenemos otras estadísticas lo que ha estado ganando de viewers que aquí hay un buen pico esto es el que el mes de mayo ganó que 100 millones de visualizaciones y aquí tenemos otro dato que hizo 900 mil suscriptores el mes de mayo del 2020 así que ustedes vayan a su canal a quitarse la duda que fue lo que subió durante ese tiempo y acá está de quien les hablaba James Chers en un vídeo de Kimberly Loaiza y ella también activa en el canal de James Chers vayan a ver esos vídeos súper recomendados y vamos al en vivo en donde encontramos 25 millones 700 mil suscriptores para la gente que no sabía cómo se hace pues ya saben cómo se hace y si no regresen al punto en donde pasamos por esta área y pasamos acá así que ustedes vayan y aprendanlo a ver quién lo aprende y sube en su comunidad cómo poner esto así bonito así que 25 millones 700 mil me disculpan si con los números no soy tan bueno pero igual los dejo ahí con eso en el corazón para que ustedes todo lo que hagan con amor les va a servir un montón hoy y siempre de verdad de todo corazón muchísimas gracias a los que están suscritos los llevo en mi corazón los amo un montón los llevo en mi patata dios los bendiga su amigo selvin la voz de todo corazón muchísimas gracias y mucho amor y buenas vibras ahí para que esta semana y o este día a la hora que vaya a ver este video te la estés pasando súper bien y valora lo que tienes tu amigo selvin la voz con permiso y aquí voy a dejar mis redes sociales para que me vayas a seguir bye bye chau